¿Cuál es tu nombre, Cabrero? Jorge Barrián Raúl Martínez ¿Cuál señores tienes, Jorge? 18 ¿18? Sí ¿Qué relación tienes con los comandantes que me hiciste? No, pues, son amigos de mi mamá ¿Cuáles son los nombres de los comandantes? Eh, Relivásquez y Soto ¿Soto? Coma Noriegue ¿Coma Noriegue? Sí ¿Soto? ¿Y quién más me hiciste? Eh, Relivásquez y Noriegue ¿Qué te dijeron ellos? ¿Que los marcaras en caso de...? Sí ¿En caso de qué? De que me borraran ¿Los videos que tienes, este, son las armas de ellos? De... de mis escoltas ¿O son tuyas? De mis escoltas ¿Quiénes son tus escoltas? Adame Adame, ¿el qué es? ¿Policía municipal? Policía estatal ¿Estatal? Sí Es escolta, ahorita es escolta de García ¿Tu papá les paga ahí? ¿A qué? ¿A los estatales? Sí Es un papá a la estatal directamente ¿Y lo estás tirando ahí, en qué lugares? En el tiro ¿En el tiro? ¿Dónde está ese campo de tiro? Atrás del negocio de nosotros, en la ceja ¿No? 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 ¿No?